Ya, semitendinoso, semimembranoso, estas dos partes y aductor. Vemos nervios ciáticos que se bifurcan y tenemos el peroneo común y el tibial. Ahora, el bíceps del muslo, hemos dicho. Tenemos por aquí el gastronemio, con dos cabezas, lateral y medial. Y entre medio de las dos cabezas el flexor digital superficial. ¿El medial cuál sería? La medial esta. Vale. Esta. La lateral y flexor digital superficial. Tendón calcáneo común. Este. Y ahora, por aquí, vente para acá. Tibial cranea, el más cranea de todos. Extensor digital largo. Y extensor largo del dedo uno. Uno. Peroneo largo. Extensor digital lateral. Y aquí pegado el peroneo corto. Se veis pegado, ¿no? Venga, voy a usar el peroneo corto. Este ya no está pegado. Un minuto. Un minuto. ¿Qué? Un minuto. Sí, claro. Venga, nos falta. A ver. Este. Que es el flexor digital lateral. Y por el medio vemos. El tendón este, que se ve que sale de ahí. Es el flexor digital medial. Y este chiquituzo, que es el tibial común. El tibial caudal. El tibial caudal. En conjunto. El tibial caudal, el flexor digital medial y el flexor digital lateral, forman el flexor digital profundo. Este muere ya. Y... Por atrás, por lo de atrás. Vale. Gracili, sartorio, pestinio, el trígono femoral, que es arteria femoral, vena femoral y el nervio safeno por detrás. Y por aquí se ve el semitendinoso y tenemos la vena safena lateral, que esta viene por aquí, y el nervio popliteo. Está muerto. Está faltado el popliteo. Ah, no, mira, todavía puedo. El nervio popliteo, a ver si se va. Nódulo linfático popliteo. Tuve el nervio. Y...